vamos a necesitar un paquete de espaguetis marca caprísima un paquete de mix de verduras por 500 gramos un aceite marcado no lo de aceite vegetal y pechugas marinadas opcional podemos agregar salsa showy para darle un poco de sabor lo primero que vamos a hacer entonces es llenar la de la presión hasta la mitad con agua vamos a agregar aceite no mucho para que nos quede tan engrasado un poquito de sal revolvemos para que la contextura quede pareja y vamos a agregar nuestra pechuga marinada posteriormente entonces agregamos nuestro mix de verduras yo solo agregué la mitad la otra la guardo en la nevera y tapamos nuestra olla vamos a colocarlo a fuego alto por unos 40 o 60 minutos y posteriormente entonces vamos a utilizar el caldo de nuestra pechuga marinada se ve deliciosa para cocinar nuestros espaguetis pueden agregar un paquete completo medio paquete lo colocamos por 20 minutos a fuego alto si revolvemos cuando esté finalmente hierba separamos los espaguetis para que no se peguen con nuestro cucharón y posteriormente entonces vamos a colar nuestra pasta asegúrense de dejar un poco de agua dentro de ella para que no quede tan seca sí después de esto entonces sacudimos nuestra pasta dentro de nuestra olla le agregamos la salsa showy y vamos a revolverlo con la misma cuchara con la misma mismo cucharón de forma envolvente para que todo quede parejo sí posteriormente a esto entonces vamos a agregar nuestra pechuga la desmechamos con dos tenedores agregamos las verduras que estaban en nuestra olla y revolvemos de forma envolvente para que todo quede súper bien servimos y emplatamos